Una vez más un funcionario del gobierno nacional negando la cantidad de detenidos desaparecidos, minimizando los crímenes de lesa humanidad cometidos, no reconociendo el genocidio que fue reconocido por la justicia nacional y por muchos países del mundo entero de los hechos que acá se cometieron. Y hay funcionarios del gobierno nacional que lo niegan, que lo minimizan y que ningunean a las víctimas y a los familiares. Claramente negacionistas y más allá de que después, bueno, siempre se sale con el tema de que son opiniones personales, la realidad es que lo que vamos acumulando es una cantidad enorme de opiniones personales de los funcionarios del gobierno, más allá de que insistan luego en que las políticas de Estado no son así. Sin embargo, hoy la Secretaría saca un comunicado donde dice cuáles fueron las acciones que formaban parte del plan sistemático y se olvida, por ejemplo, de las torturas. Es una preocupación porque los ataques y los retrocesos simbólicos se acompañan a la vez con retrocesos en las políticas estatales en materia de derechos humanos, el desmantelamiento de todos los programas que ayudaban a los juicios. Y de hecho, si pensamos en la ciudad de La Plata, hemos transcurrido todo un año sin poder llevar adelante el juicio CNU, el cual todavía no tiene fecha.